Al parecer existirían pugnas en torno al nombramiento del subprefecto de la provincia de Otusco. Este medio de comunicación dio a conocer hace pocos meses que Antero Cruz Hermenegildo, quien fue designado en ese cargo, había sido procesado por el delito de terrorismo. Esto ocasionó que se le retire la confianza. Sin embargo, el 31 de enero, a través de una resolución la Onagi, lo repuso en el cargo y al día siguiente, sorpresivamente fue destituido. Tal como se aprecia en esta resolución, firmada por el jefe de la Oficina Nacional del Gobierno Interior, la congresista Yanek Sánchez, se pronunció sobre este tema. Le pediremos el informe y las explicaciones del caso al prefecto regional sobre esta persona. De acuerdo a fuentes internas del partido de gobierno, un grupo de dirigentes habría presionado para que Antero Cruz sea repuesto en el cargo. Para mí es una sorpresa, pero desde ya le podemos decir de que nosotros no aceptamos este tipo de personas o de funcionarios en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Antero Cruz es cercano al alcalde de Usquil, Julio Mantilla, quien pretendería postular a la provincia de Otusco. La depuesta autoridad acompañaba varias reuniones a la mencionada autoridad Edil.